Por parte, el mayor localitán es una de las Fuerzas Armadas de Chile. Es un país donde tiene aviones y de militares, pero lo que realiza es una de las Fuerzas Armadas. Lo que hace es que la ciudadanía que quieran las Fuerzas Armadas es que sus hombres y mujeres forman parte de las Fuerzas Armadas y que hoy día vi homenaje al ejército de Chile. Y también la participación de Carabineros es la primera vez en la Comunicía de la Comunicación. Un inicio extraordinario de más de un tiempo. Por lo tanto, el pueblo es muy contento. Vamos a informar a la Ciudad de la República y creemos que va a ser una parada militar ejemplar. Y además, ese momento, aprovechamos y hacemos un llamado a todos los patrificantes que vengan a irse a los partidos, fíjense. Y si no pueden, que vengan a la parada militar en sus casas, a través de los canales de comunicación y que realmente aprovechen a través de un día muy gato, un día que presentamos el mundo desde el corazón involucrado, que significa ser chileno que el hijo de la Comunicación. Gracias. 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 Gracias.